Saludos, que tal mi gente, vengan en tu youtube, tu canal, suscríbete, dale like, trágica. Santo Domingo, la policía nacional informa que un cabo de la policía nacional perdió la vida tras ser herido por un delincuente a madrugada de ese domingo en el sector Cristo Rey de Santo Domingo. El oxizo fue identificado como Alejandro Figuereo Berroa, a quien su agresor le quitó su arma de reglamento, mientras el agresor solo ha sido identificado como Chiripa. Según el reporte preliminar de la policía nacional, el alistado policial fue agredido en momentos en que se disponía a abordar el carro Sonata Blanco Modelo N20 en la calle Prolongación Obando, esquina 39. La uniformada indicó que nueve personas son investigadas por el caso. La entidad exhortó a Chiripa a que se entregue por la vía que él entienda que es la que más le favorece. Si quiere por la buena que venga tranquilo, manso ahí, pero si no, si quiere que el comandante de intercambio venga por él, también se lo mandamos, no hay problema. Y aparentemente, en muchos sectores de República Dominicana, los delincuentes son los dueños de la calle, porque ya ni los policías, ni la gente que están trabajando para la uniformada, se salvan. Vean este caso. Lo mantendremos informados. Hasta la próxima.